Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año, aquí con nosotros, mi nombre es Luis Magaña, y esto es Magañísimo, y me da muchísimo gusto que nos acompañen, porque hoy es nuestro día favorito, tenemos con nosotros a la reina, que usted toda la semana quiere ver, a nuestra vidente y psíquica, Maritere. Bienvenida, Maritere. Hola, me da mucho gusto estar aquí nuevamente contigo y con todos ustedes. Pues de verdad que es un placer, como siempre, tenerte con nosotros, Maritere. Hoy estamos como festivos, podrás escuchar que hay cuetes aquí donde andamos, pero bueno, pues así sucede en nuestra provincia mexicana, lo lamento profundamente, pero no lo puedo evitar. Estamos transmitiendo desde una parroquia que nos hicieron el favor de prestarnos para poder platicar con ustedes, así que pues a lo mejor de repente se oye un poquito de ruido, pero yo creo que lo vamos a resolver. Vamos a empezar con todas las semanas, si no tienes inconveniente, Maritere, me enteré con las predicciones cumplidas que has hecho últimamente y bueno, pues quiero decirle al público que en enero de este 2022 y en abril del 2021 tú dijiste seguramente habría enfermedad en el Vaticano y en Londres y efectivamente el Papa Francisco todo parece indicar que tiene una enfermedad fuerte y progresiva y la Reina Isabel también. Así es, dentro de la monarquía europea, como dijimos en las predicciones a principios de año, va a haber también otras personas que vamos a saber que ya tienen una enfermedad de tiempo o que posiblemente pues tengan que irse ya y en relación a Europa, pues sí, se está deteriorando muchísimo su salud. Y por otro lado, tenemos unas impactantes movilizaciones sociales en varias partes de Latinoamérica, en Europa e incluso en nuestro propio país, casi todas relacionadas con la violencia hacia las mujeres y pues esto tú ya lo habías mencionado también desde octubre del 2021. Así es, todo esto tiene que ver con la libertad, con todo lo que está pidiendo la humanidad para este gran cambio en la nueva era de Acuario y poco a poco iremos viendo que esto pues irá desapareciendo, o sea que ya creo que son las últimas manifestaciones durante este año ya que vienen años mucho más luminosos. Y después tenemos un misterioso objeto en el fondo del mar Báltico, lo que tú hablaste, si bien recordamos y la gente que nos acompaña también, desde abril del 2022, perdón, desde abril del 2021, disculpen, leí mal. Bueno, en todo lo que tiene que ver con los mares, los oceanos, en nuestro planeta Tierra, en este pues año, por lo pronto, que es lo que estoy visualizando, se descubrirán muchos tesoros arqueológicos y este es uno de ellos. Qué barbaridad, qué acertada Maritere. Y después tenemos que encontraron una habitación en Roma que conectaba con Pompeya. Sí. No te escuché. Sí, que encontraron una habitación, una casa habitación en Roma que conectaba con Pompeya, lo cual es realmente impactante. Ahí nos escuchamos Maritere. Hola, hola, ¿sí nos escuchamos? Sí, no te escucho nada. ¿Ya no me escuchas? ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Ahí ya me estás escuchando? ¿O no nos escuchamos? ¿Hola, hola, 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 Maritere? ¿Ahí estás? Ahí ya te escucho nuevamente. Perdón. Sí, te decía que encontraron una habitación que conectaba Roma con Pompeya. Así es, imagínate Pompeya estaba conectada, pues, con otras ciudades del antiguo Roma y, pues, por culpa del volcán Vesuvio que hizo erupción, quedó cubierta de lava. Y ahora se sabe que es una ciudad llena de secretos y los arqueólogos están sacando a la luz todo esto para que tengamos información muy pronto. Y después tenemos una predicción más cumplida. Como tú lo dijiste, en octubre del 2021 habría textos que nos impresionarían hablando de tiempos antes del diluvio. Y efectivamente está sucediendo. Encontraron unos textos sumerios que comprueban que hubo vida antes de mil años, incluso antes del gran diluvio. Efectivamente, Maritere, hablábamos de los textos sumerios. Pues sí, que vienen de hace 4200 años y que, pues, se sabe que en un mercado de antigüedades que queda inundado de miles de cosas que tienen que ver con, pues, antigüedades, como su nombre lo dice, se encontraron estas tabletas uniformes que habían sido arrancadas de un contexto original por todo tipo de ladrones. Y estas tabletas se distribuyeron por todo el mundo, desde Moscú a Londres y Chicago. Y ahora han aparecido algunas de ellas y que nos traen información muy importante de, pues, estos textos muy antiguos en una pieza de arcilla. Está repleta de informaciones de hace, pues, de ese tiempo, casi 5,000 años, en idioma sumerio, que es un idioma escrito antiguo y que no está vinculado a ninguna lengua indoeuropea o semítica de esa parte del mundo. Asimismo, se sabe que hay seis líneas de escritura con informe y escritas profesionalmente. Entonces, se ha buscado especialistas que puedan decir qué es lo que nos quieren decir estos antiguos textos sumerios. De lo más interesante, Maritere. Y, pues, por supuesto, como siempre tenemos llamadas del público, tenemos en primer lugar a la señora Hortensia Tapia de Astiroshi, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Seúl, en Corea. ¿Nos escuchas suficientemente, Maritere? Porque aquí estamos. ¿Sí nos escuchas? De repente no te escucho. De repente no te escucho. Y te decía de la señora Hortensia Hiroshi, que nos escucha en Corea, en Seúl, y te agradecemos muchísimo, Hortensia, que nos estés escuchando desde allá. Ella dice que es hija de mexicanos y que tiene muchos años viviendo en Corea, y que a ella le gustaría que hiciéramos un programa sobre las deidades benditas coreanas y su espiritualidad. ¿Qué te parece? Así es, vamos a tratar. Después tenemos al señor Saúl Arroyo Contreras, que nos ve y nos escucha, en San Francisco, California, y dice que a él le gustaría muchísimo hacer una canalización privada contigo, él y su esposa. ¿Qué cómo se pueden comunicar y a qué números? Que si podrías hacernos favor de darnos los números. Mira, para informes, comunícanse por WhatsApp, la clave la da 50. Los números son 6519-082782 o al 5510-689414. Y después tenemos a la señora Juana Antonia Arbizu, que nos ve y nos escucha, en León, Guanajuato. Dice que ella constantemente nos ve y nos escucha, y que le gustaría muchísimo, Maritere, que le dijeras de qué manera, a su familia y a todos sus seres queridos, esa meditación de la llama morada, porque ella la ha hecho constantemente y ella sufría de migrañas y ya se le quitaron. Pero quiere saber si tiene algunas otras utilidades. Puede ser el color violeta, que es la llama violeta del arcángel Sadkiel y del maestro San Germán, sirve para transmutar cualquier daño, así venga desde vidas pasadas, y también a disolver el karma y curar enfermedades. Es importante, pues como dijimos en el programa anterior del rosario, que ustedes creen un puente espiritual por medio de la oración, y si diariamente hacen la meditación de la llama violeta, pues esta se va a ir impregnando en ustedes, ayudándoles, pues como dijimos, a dejar atrás enfermedades y muchos otros problemas y karma. Después tenemos a Francisco Medellín Párraga, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Brasilia, en Brasil. Dice que él está aprendiendo mejor castellano a través de tus programas, que los ve y los escucha una y otra vez en YouTube, y aquí con nosotros en Magañísimo también. Y que le gustaría muchísimo que le dijeras, ¿tú qué opinas respecto a las tradiciones que existen en Brasil? Porque para ellos son sagradas, que cada que hace en un carnaval, por supuesto, honran a sus dioses antepasados. Así es, cada país, cada lugar tiene su idiosicracia y tiene también sus orígenes, sus costumbres, que son muy respetables. Y sobre todo, bueno, ahí en Brasil, sé que hay una energía de espiritualidad muy fuerte y en algún momento lo trataremos. Por supuesto. Y bueno, pues ahora viene uno de los momentos que a nuestro público le gustan mucho más. Maritere, platiquemos del clima astrológico de esta última semana, que apenas nos viene de julio. Así es, este, no se asusten si escuchan los cuentos, ya que mañana se celebra el día de San Ignacio de Loyola, que es el día que estamos esperando, muy importante. Entonces, pues estamos escuchando que ya espiritualmente ya mucha gente está empezando a celebrar. Bueno, pues vamos a tener, acabamos de tener hace dos días, el día 20, la luna en cuarto creciente en Aries. Y esto nos habla de que es posible que tengamos ahorita o que contestando mal hay que cuidar muchísimo el temperamento, porque esto todavía va a durar unos cuantos días. Y pues el 22 de julio que acaba de pasar, tenemos mucha creatividad también relacionada también con este tránsito de la luna. Y también vamos a tener realización de planes y proyectos. Y el día 28 de junio vamos a tener una luna nueva que nos va a traer también una luna muy, 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 muy positiva que nos ayudará también para poder realizar todos nuestros planes, proyectos, todo lo que habíamos dejado atrás. Y tal vez pensábamos que no iba a ser posible. Pues bueno, ya escuchamos por dónde va nuestro clima astrológico de esta semana. Y bueno, pues quiere decir que a lo mejor algunas cosas que estaban postergadas se pueden venir a acomodar, ¿no? Finalmente. Ya es el momento, ya que con esta energía del signo de Leo, que es en el que estamos entrando el día 23, estamos entrando en esta energía poderosa de luz que nos hará brillar más que nunca. Y todas las personas del signo Leo les traerá una gran fuerza vital y también les ayudará a que todos aquellos asuntos que tenían pendientes empiecen a resolverse. Y bueno, Maritere, si no tienes ningún inconveniente, viene uno de los momentos favoritos de tu público que siempre están esperando que suceda, porque es el momento en el que yo te pregunto que qué nos dicen los ángeles esta semana para todos nosotros. ¿Cuál es tu mensaje celestial, Maritere? Pues mira, los ángeles me hablan de que muchas personas se han sentido ya sin fuerzas de seguir adelante, que se han sentido ya totalmente derrotados y me hablan sobre la fuerza de voluntad, que no debe perder el alma nunca y que pensemos siempre en positivo. La fuerza de voluntad nos dicen que es un atributo del alma, un regalo que Dios le dio a cada alma, a cada persona y que la vida es un entrenamiento al que el alma vino a poder brillar más, a poder tener más conocimientos con un cuerpo físico. Desarrollar esa voluntad superando obstáculos y sufrimientos, ya que la voluntad viene directamente de la fuerza que tu alma tiene. Y si tú ves esa fuerza de voluntad en cada obstáculo, en cada situación que se te presente para resolver cualquier cosa que haya en tu día, harás que tu alma de verdad esté en ese entrenamiento que haga brillar y proyectar tu luz para que puedas lograr la misión de tu vida, que es a lo que principalmente vino el alma de cada uno de nosotros a este mundo por el tiempo que le fue concedido. Entonces, los ángeles nos dicen que dejemos atrás la flojera, que dejemos atrás el pesimismo y que apliquemos la fuerza de voluntad, que es ese joy regalo que nos regalaron como gotitas de luz en el alma. Oye, qué bonito, qué bonito mensaje, porque si dejamos atrás la negatividad y empezamos por dejarla desde nosotros mismos, desde nuestro interior, es mucho más sencillo encontrar el camino para lo que sigue, ¿no? Imagínate ese gran atributo del alma que muchas personas no ponen en práctica o que no reciben ese entrenamiento. Así que quien va a un gimnasio y quiere bajar de peso y está haciendo su dieta y demás, también nosotros debemos entrenar a nuestro pensamiento y nuestro cuerpo físico a tener esa fuerza de voluntad que muchas veces está dormida. Sí, tienes toda la razón del mundo. Maritere, y tenemos algunas llamadas del público, nos escribe la señora Amalia Quijano de Arguelles, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Ella dice que le gustaría que en algún momento pudiéramos hablar sobre la fuerza espiritual del río, que ella siente que todos los ríos tienen una fuerza espiritual especial. Así es, todo lo que está creado en el mundo tiene vida y todo tiene una fuerza y un decreto espiritual. Después tenemos al señor Carlo Antonio Rico de Antunes, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Medellín, Colombia, y dice que a él le gustaría muchísimo que en algún momento pudiéramos hablar sobre San Ignacio de Loyola. Mi querido amigo, ya hicimos ese programa, por favor, búscalo, por ahí lo vas a encontrar. Y muchas gracias por estarnos haciendo el favor de acompañarnos. Y también menciona que él reza contigo el rosario todos los días a las tres de la tarde junto con su esposa, pero que a veces no les da tiempo. ¿Qué pueden hacer cuando no logran estar a las tres de la tarde? ¿Qué les recomiendas? Pues en el lugar donde se encuentren, poner la intención de que ustedes rezar en cuanto puedan o rezarlo en la mañana, muy temprano. Después tenemos a la señora Ana Paula, Ana Paula, es que no entiendo bien su apellido, espero decirlo bien, Schmitzson, que nos ve y nos escucha en Alemania, en Berlín. Muchas gracias por estar ahí, señora Schmitzson. Ella dice que ella normalmente tiene la posibilidad de hacer sacrificios fuertes como caminar en el fuego y que a veces puede hacerlo para hacer sanar a personas que están pasando por un fuerte problema de salud y que ya ha curado a varias personas a través de este sacrificio. ¿Qué tú opinas de este tipo de sacrificios? Que a ella jamás se le ha quemado la piel y que se siente muy satisfecha de podernos ayudar. Bueno, pues la felicitamos, pero realmente al creador no le gusta que suframos físicamente, sino que lo que él nos pide a cambio es ayudar a los demás de la forma en que podamos y que no suframos físicamente. Después tenemos a Miguel Ángel Richardson que nos ve y nos escucha en la ciudad de, espero que diga yo bien el nombre, en Iquimea, Iowa, y dice que a él le gustaría hacer una canalización privada contigo, él y su esposa, que por favor nos recuerden los números telefónicos a los que te puede localizar para poder hacer esta canalización. Claro, nos pueden escribir por WhatsApp la clave 52 en México y los números 5519-082782 o el 5510-689414. Después tenemos a la señora Armida Gómez Taurnet que nos ve y nos escucha en la ciudad de Santiago de Chile y dice que le gustaría muchísimo que en algún momento nos hablaras de si es posible ahuyentar espíritus negativos que de repente ella percibe en su casa con flores o tal vez con inciensos, con oraciones, porque ella y su esposo de pronto se asustan mucho porque escuchan voces, se les cierran puertas, se les apagan aparatos, suenan los closets y que ya están muy asustados. Bueno, ya lo hemos tratado en varios programas, hemos dicho que no es buena costumbre estar prendiendo velas ni veladoras en las casas. Si quieren hacerlo, las pueden llevar a un templo o una iglesia porque esto de energía atrae almas que no tienen luz, almas del purgatorio. Lo mejor es poner un vaso con agua y regresarles a las almas del purgatorio para que encuentren su camino. Y bueno, si esto no cede, sería bueno hacer una canalización con gusto para poderles ayudar. Después tenemos a la señora Eréndira Rivera de Castillo que nos ve y nos escucha en León, Guanajuato. Ella dice que ha estado muy pendiente de una meditación que tienes de la llama verde y que le gustaría muchísimo que le dijeras si la puede hacer en la mañana, en la tarde y en la noche, verla desde tu canal porque tiene a un familiar muy grave en el hospital y que tú dijiste en algún momento que esta llama podría ayudar para la salud. La pueden hacer a cualquier hora y si es posible ponerse la obra para que la esté escuchando cerca, para que su alma tenga ese conocimiento desde donde esté. Perfecto. Y bueno, creo que llegó el momento el que todo el público quiere escuchar y el que está esperando. Platiquemos del tema del día de hoy que es Santiago Apóstol. Te escuchamos, Maritere. Así es, un tema apasionante y más lo que él vio, lo que él hizo por ayudar a mucha gente para convertirla en la luz. Y bueno, se sabe que Santiago Mayor, que así es como se le llama, nació en Bethsaida, en Jerusalén y que murió en el año 44 después de Cristo. Y se sabe también por medio de los evangelios que fue uno de los apóstoles de Jesús, así como él era hijo de Zebedeo y de María Salomé, además de ser hermano de San Juan Evangelista. Dentro de la multitud de discípulos que obtuvo Cristo en su vida, existieron círculos cada vez más cercanos donde se dice según el Nuevo Testamento que llegó a tener hasta 72 discípulos de confianza a los que mandó a predicar y sanar en su nombre con lo que él les enseñaba. También como de todos es conocido, eligió a los 12 fundamentales iniciales apóstoles. Entre ellos los más conocidos y cercanos a Jesús fueron Pedro y los hermanos Juan, Juan Evangelista y Jacobo como conocido como Santiago el Mayor, o sea que el verdadero nombre de Santiago Apóstol era San Jacobo. El apóstol Santiago el Mayor sabemos que junto a Pedro y Juan son protagonistas de tres momentos álgidos y de trascendencia teológica en la Biblia. La resurrección de la hija de Jairo, su transfiguración en el monte de Tabor y la oración en el huerto de Jesús. Jesucristo eligió la presencia de estos tres para realizar el primer milagrándose de la hija de Jairo, el jefe de una sinagoga. Más tarde se completó con la resurrección de la viuda de Naín y con la de Lázaro en Betania. Santiago el Apóstol estuvo ahí presente y también eligió a Pedro y a Juan para mostrarle sin duda su divinidad cuando los invitó a acompañarle a la cumbre del monte Tabor donde se transfiguró mostrándoles la inmensa luz de su cuerpo glorioso en presencia de Moisés y de Elías. Santiago el Mayor es patrón de la península ibérica y se debe a la intensa labor de predicación que realizó en la llamada Hispania. Tras salir de Jerusalén llegó a Cádiz al poco tiempo se trasladó a Zaragoza y a Granada donde sus predicaciones no fueron bien recibidas. Según se cuenta inspirado en la Virgen María él huyó a Galicia. Estando en Zaragoza se le apareció la Virgen mientras oraba una noche en el río Ebro y en compañía de sus discípulos le encomendó levantar un templo cristiano en el lugar señalado por el haz de luz de la aparición de la Virgen. Fíjate que eso eso realmente como testigo de su visita María dejó una piedra y fue ahí donde Santiago y los suyos edificaron la primera capilla de adobe junto al río Ebro donde secuarios de peregrinación más importante de la iglesia partió a Jerusalén también inspirado por la Virgen María con la que se encontraría en Efeso. La Virgen María se le aparecía estando viva dándole mensajes aparecía su alma transfigurándose en mucha luz y pese a las dificultades se cree que algunos de los discípulos siete de los cuales tras la partida a Jerusalén acudieron a Roma para ser nombrados los obispos y fueron denominados varones apostólicos se sabe también que la tradición de los siete varones relata que como obispos fueron señalados cada uno a diferentes lugares y a Santiago lo mandaron junto al río Ebro donde otra vez se le apareció la Virgen pero ya no en espíritu sino con todo su cuerpo físicamente poco antes de la asunción y fue precisamente en esa ciudad donde ella le anunció que su muerte sería pronta por ello se despidió de ella y de su hermano Juan y marchó a Jerusalén donde fue prisionero y ajusticiado en el monte Calvario de camino a ese lugar tuvo tiempo de convertir a muchas personas y de sanar a un ciego afectado de parálisis así fue como Santiago el apóstol fue ejecutado durante la persecución religiosa iniciada por héroes agregidos en los hechos de los apóstoles según una tradición sus discípulos recogieron su cuerpo y lo trasladaron en una embarcación de piedra por todo el Mediterráneo esta embarcación escoltada por ángeles donde fue enterrado en un lugar muy próximo a la población romana de Iria Flavia donde el obispo Teorómino encontraría en el siglo noveno estos restos así que se desconoce la existencia completa de esas comunidades cristianas que aparecieron en Galicia en el siglo primero en España y bueno hay una tradición jacobea en España muy importante ya que llevaron los restos hasta ahí de Santiago el apóstol en un sarcófago que está en la catedral en el templo mayor y esta tradición nos habla de que muchas personas reciben indulgencias el día de su festividad que es cada día 25 de julio llegando a Santiago de Compostela para visitar al santo y que muchos de los problemas que ellos tienen se les resuelven por haber llegado hasta ahí en donde pues sabemos que hay una inscripción que dice oh apóstol dignísimo y santísimo cabeza refulgente y dorada defensor poderoso y patrono nuestro ayúdanos a resolver el problema que tengo pero fíjate que maravilla el poder saber como la mitología y como los milagros te van llevando a la historia de un santo tan milagroso esta historia de la balsa por el mediterráneo hecha de piedra es una belleza escoltada por ángeles no te decía ahí me escuchas mejor te decía que es maravillosa esta historia de la balsa de piedra que va avanzando perdón flotando por el mediterráneo escoltada por ángeles cosas tan hermosas es una imagen definitivamente milagrosa ¿no? así es y bueno se saben que hay leyendas mágicas en el camino hacia Santiago mucha gente lo recorre a veces desde otros países llegan en avión y llegando ahí a la península pueden ir caminando pueden hacer ese camino de Santiago que son varias rutas las que hay que seguir y bueno son algunas que ya están concretamente marcadas y otras pues las que las personas quieran tomar principalmente para llegar hasta ahí con fe y visitarlo para saber que eso que tú prometiste se te va a conceder ya que el santo es sumamente milagroso pero fíjate nada más qué belleza que tenga uno que seguir una ruta para lograr entender estos milagros y poderlos revivir me parece me parece de verdad bellísimo tenemos algunas llamadas del público maritere nos dice por ejemplo la señora silvia andrade de quijano que nos ve y nos escucha en la ciudad de monterrey nuevo león que a ella le gustaría muchísimo que habláramos sobre las bondades del ayuno que si en algún momento podríamos hablar al respecto así es vamos a tratar el tema después tenemos al señor julio quijano cueto que nos ve y nos escucha en la ciudad de bogotá colombia dice que a él le gustaría muchísimo recibir tus cuatro libros pero que le gustaría que le recordaras de qué se tratan y cómo puede obtenerlos porque quiere comprar algunos paquetes así es bueno es la experiencia que yo tuve cuando estuve en coma que pensaron que ya no regresaría lo que yo vi en ese trance en ese tiempo y al regresar a la vida empecé a recordar dónde había estado dónde me llevó mi ángel las instrucciones que me dieron empecé a escribir y me ha llevado pues bastante tiempo terminarlos son cuatro libros está en proceso otros dos y pueden obtenerlos escribiendo por whatsapp para informes clavilada 52 de méxico y los números son 519-087-8255-10689414 después tenemos a la señora Iraceba Jaramillo que nos ve y nos escucha en Tabasco dice que en Villahermosa para ser específicos que a ella le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre los dragones del horóscopo chino así es con gusto y bueno Maritere pues si quieres concluir el tema este es el momento adecuado y preciso te escuchamos mira algunas veces he tenido el privilegio de hacer el camino de Santiago y de estar ahí delante de su sepulcro de su restos en la catedral y algo que me ha llamado se llama así es un echador de humo es uno de los símbolos más conocidos e importantes de la catedral de Santiago de Compostela es un enorme incensario bañado de plata que pesa más o menos 62 kilos vacíos y mide unos 50 metros de altura durante labores de restauración pues se ha vuelto a ornamento precioso y aparte se llena en las misas sobre todo en el día de Santiago que es el día 25 de julio de cada año con 400 gramos de carbón e incienso y después se ata con fuertes nudos a una larga cuerda o cadena del techo del edificio que se desplaza de un lado al otro lado de la catedral impregnándola de un aroma delicioso y maravilloso que si tú has llegado a estar ahí en la catedral o sea sientes fuertemente esta energía aparte del aroma que para mí es como el incenso del templo de Jerusalén que se siente una energía maravillosa el poder estar ahí en la catedral y los invito pues a que este día 25 de julio hagan con mucha mucha fe una petición y rosario oraciones a Santiago Apóstol pues Maritere ha sido como siempre un placer y un honor poder conversar contigo y que nos hagas el favor de transmitirnos tus conocimientos tus dones con todo el amor del mundo y la semana que entra tenemos un programón vamos a hablar el viernes 30 de julio de San Ignacio de Loyola así es San Ignacio de Loyola que tiene poderes extraordinarios milagrosos y es uno de los santos más importantes y conocidos a nivel mundial o sea que en este mes de julio tenemos pues santos que son sumamente importantes así mismo también en el mes de agosto de los cuales ya hablaremos y los invitamos a unirnos en oración a los rosarios a todas las cadenas que ustedes puedan hacer en familia ustedes mismos ahí crear sus propias cadenas de oración porque necesitamos generar más luz en este mundo que tanto lo necesita para que pronto venga la revelación del Mashiach en este mundo y tengamos mil años de paz y tranquilidad en este mundo donde sean erradicadas las enfermedades y todos aquellos dolores y males del mundo llevándose a todos esos ángeles caídos Maritere como siempre un placer y un honor prácticamente estamos terminando el mes de julio te agradecemos profundamente que nos hayas hecho el favor de acompañarnos nosotros por supuesto nos vemos mañana sábado para poder disfrutarnos y saber cuál es el estreno sorpresa que les tenemos para mañana a ustedes en Magañísimo Maritere muchísimas gracias gracias a ti miles de bendiciones a ti a tu familia y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo feliz semana hasta la próxima chau ¡Gracias!